¿Vamos a la tienda para comprar un nuevo ab o que? Nada Si, ¿como más? Otra caja, ¿se quieren? ¡Bato, wey! ¡A su madre, wey! Ha sido la vez pasada con la partida con más cajas que he comprado en mi vida, wey Como cinco, ¿no compramos? Si Don Chengo y luego, para que nos mataran luego luego Agua ¿Se vieron al vato que salió en la... en la... Por allá, salió en una... ¿Cómo se le llama esa madre? ¡Uy! ¡Uy! Si, pues yo también puedo estar Positiva idea en el target de bautista, ¡sortenlos! ¿Cómo se llama? ¿Una moto? ¡Qué pedo! Ya, voy a comprar el UAV ¡Friendly UAV! ¡Friendly UAV! Pues estamos limpios ¿Qué pedo? ¿Un timbre? Déjame compro... ¿Qué compro? ¿Un... ¿Precision? Ok ¿Qué moda? ¡Friendly UAV! 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 Si Y con las dos, no hombre, está acabando Ah, su Tú traes las dos No, todavía me faltan tres Me faltan dos más para... ¡Muévame! En una moto, el de la moto que te dije Ajá Ah, lo vamos a interceptar acá, a este lado del güey ¡Muévame! Vuelta donde creo que no me faltan dos ...es perigos cambiando Segunda ¡Muévame! Un micro Ahí están. Ahí se oía. Están peleando. A la derecha, ¿verdad? Sí. Hoy los. ¡Oh, ya lo echaron! Qué bueno está. Vamos a caer. Vamos a caer. Vamos a caer. Vamos a caer. Oye, pinche hack. Un glitch. Boten su dinero antes de abrir una caja. Y le sale un chingo dinero. Ya tengo 9 min. ¿Estás seguido, verdad? Déjame el aviento aquí. Tiras tu dinero y luego abres la caja. Y te sale. El sistema te reconoce como pobre, ¿verdad? Ven ahí te va un billete. A mi no me felió nada Acá hay una caja, a ver, trata A ver, déjame, déjame tirar mi billete ¿Para arriba? ¿No? Does anyone need this? Nomás funciona... No funciona con mexicanos A lo mejor tenemos que ser todos sobre el pedazo No funciona con maliendo, cuacha A ver, a ver, a ver, a ver A ver cómo está el wein aquí Escribete ¿No? Sistema, vamos a ir Seguimos aquí ¿Vamos a ir? ¿No? Nueva zona segura En la carrera En la carrera Aspirador a Chasari Aspirador un pat Vamos Vamonos No vi gente ahí, no marcó nada el El pinche drone Pero no se confíen Ahí vamos Este va a ser que nos va a tocar un espacio para acá Pobre Me equivoqué Ahí we Jajaja Jajaja ¿Qué cosa rodo? Ah A veces no lo vi, ahí wey, ahí wey Ahí está ¡Target areas marked! ¡Sendelo! Este es Stryker 3-1, buen copy Stryker 2-1 ¡No! 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 Uno, uno Voy a tumbar a dos Llegaste dos Ahí wey, ahí wey, ahí wey Me voy chingas para arriba A ver si les puedo dar el remate Es muy probable que ya tengas el remate Pero ¿Dónde? Ahí donde marcó el rodo ¿En el azul vea rodo? Sí Está moviendo Tomé uno ¿Lo tomaste? Ahí va para allá ¡No! 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 Está muy mal Ahora otro Vamos a ver ¡Ah! ¡Mira que están! No lo veo El gas está moviendo, la zona de la seguridad está ubicada Vamos, vamos, están disparando ¡Tengo un enemigo! ¡Target, justo aquí! Ahí está un cabrón Si lo pueden tomar, tomelo Ya, voy con el Héctor, voy con el Héctor, porque ya se juntó Marras ahí Ahí voy Héctor Están campeando, güey Ahí está un güey, pero no sé qué pedo Ah, se murió ya El vato Oye, la zona, güey, la zona No me voy a fijar Agarra la caja, perro Aquí vengo, aquí vengo Objetivo primario de la compañía Todas las botas de oficina están encontradas Compré un UAB, ok Ah, no, ya no Ya lo alcancé Ah, yo traigo 15, 11,000 Estoy en posición Sí, hay que comprar de todo, güey Ya no alcancé a comprar Quedan 14, güey 16 O sea que... Mira, ahí hay gente Vamos Repositioning ¡Puedan moverme! ¡Puedan moverme! ¡Puedan moverme! Están ellas en la casa ¿Lo bajaste? Eh, me lo ganaron Acá tengo gente conmigo Hay un vato Ah, ya lo vi, ya lo vi Ganó Los atacaron de allá, güey Ahí va, ahí va, ahí va 9 target, 9 standing, soltos Ahí va, ahí va Ya tomó los chalecos Van a llegar Ya le llegaron Hay dos arriba Por qué te cae Hazte para acá, hazte para acá Estaba agarrando algo más Oh, pin sector Estaban ahí, chilló el cabrón Bueno, quedamos dos team, güey Ah, mira, aquí están Exactamente, los otros están ahí Ahí va, ahí va corriendo, va corriendo Y esos, güey, la tienen Oh, hay otro No, me lo ponen No. Te pierdo termo Que paso Hay dos, hay dos ¿Dónde están, güey? Ahí, atrás de mi pinche Arbol Ya le bajé todo su pinche Vida casi Bajo Se va a tocar de este lado Otro Sting Ya le bajé mi ass Cuantan otros de este lado Cuantan uno, güey Acá viene tosiendo Acá, acá está A huevo A huevo que sí Qué buena, caro Qué buena 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 déjame subir este pedo invitamos a tener una compu para editar los videos Charly